bueno amigos aquí es donde fabrican el mosh aquí es donde lo hacen y aquí pues uno viene a recoger para echarle alrededor de todos los árboles aquí estamos ya listos para llenar acá la palangana espero les guste mucho este vídeo si es así dejen su mega like suscriban se van a conocer todo tipo de trabajo acá en eeuu miren hay mosh color rojo café hay de todo un poco amigos negro ahí están los grandes volcanes listo bueno estamos tirando lo que es mosh ahora en todo este patio y bueno tenemos que recoger todas estas hojas todo eso vamos a recoger y a tirarlo por allá y 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 pues aquí estoy tirando todas las hojas ahí hay un críquet acá se tiran todas las hojas atrás de la casa bueno en esta casa estamos limpiando las hojas también estamos tirando un poco de mosh alrededor de las flores amigos miren aquí tenemos todo el mosh que cargamos como pudieron ver en el video y ahorita pues voy a cargar esta carretilla estamos tirando mosh lo que es abajo de todas estas plantitas miren y aquí estamos regando chau 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 Gracias por ver el video. Esto está quedando calidad. Si te gusta esta clase de videos de cómo se trabaja acá en Estados Unidos, no olvides dejar tu mega like, suscribirte al canal que conocerás diferentes tipos de trabajo acá en Estados Unidos y es muy interesante aprender de todo un poco. Así que quédate en este video, suscríbete y bueno, continuamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.